Pero mi amiga, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Es que la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once del barca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación